Con experiencia y resultados se inició el año 2020 en el municipio de El Tambo, Cauca. Propios y visitantes disfrutaron de unos carnavales de blancos y negros llenos de alegría y color. La participación de los artesanos, quienes hicieron gala de su creatividad, adornaron con carrozas cada calle del municipio. Mientras las tradicionales chirimías, con diablos, flautas y tambores amenizaban el recorrido, los artesanos, protagonistas de las fiestas, dejaron mensajes con sus carrozas. El cuidado del medio ambiente, la infancia, homenajes a quienes con su labor diaria brindan seguridad en el territorio. Los campesinos y sus productos fueron, entre otros, los temas representados en estas obras móviles. Un sol radiante hizo que nadie se perdiera de los polvos, la pintura y la espuma. Hasta el alcalde, Carlos Vela, estrenando cargo, se unió al juego y compartió con alegría. Y fue aquí, en el Parque Central de la Cabecera Municipal, el cual volvió a ser epicentro de las fiestas, hasta donde llegaron las carrozas, para ser calificadas por el jurado. Al final, todos fueron ganadores por haber hecho grande los carnavales. Sin embargo, los premiados fueron los tres primeros puestos. El que se llevó la gran bolsa, que superó los tres millones de pesos, fueron los vecinos del corregimiento de Piagua, con esta imponente carroza. Y así, los carnavales terminaron en paz y alegría. Un gran concierto de música popular con el artista Luisito Muñoz, la orquesta del maestro Armando Hernández y la orquesta tropical del municipio del Tambo, cerraron las festividades. ¡Suscríbete al canal!